Hola, buenos días, ¿cómo están? Compañeros, compañeras. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, maestra. Bien. Pues vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a ver lo que son las metas internacionales. ¿De acuerdo? ¿Qué es una meta internacional? ¿Para qué me sirve una meta internacional? ¿Quién me dice? Bueno, yo ahora acabo de decir que el enfermero, ¿qué más? Para prevenir errores, ¿no? Exacto, para prevenir errores. ¿Dónde están las metas internacionales a nivel hospitalario y creo que la mayoría de todos los, en todas las áreas unidades, se manejan lo que son las metas internacionales, ¿de acuerdo? Estas metas internacionales tienen como objetivo prevenir, es su primera función o su primer objetivo, el prevenir. ¿Qué se va a prevenir? Eventos adversos, cuasi fallas, impericias, mala praxis, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa va a ser su tarea. ¿Sale? Su tarea, empezando, antes de que se me olvide, de todas formas, ya tienen cargado el móvil plataforma, ya tienen cargada la gente del día de hoy, ya tienen cargado su recurso, su material, el apartado para entregar la evidencia. ¿Y qué van a elaborar? Me van a elaborar un cuadro comparativo, un cuadro comparativo de los conceptos que les puse, que es cuasi falla, mala praxis, negligencia médica, impericia, hiatrogenia, etcétera. ¿De acuerdo? Esa va a ser. Y vamos con el concepto de metas internacional. Se dice que la seguridad para el paciente durante los procesos de atención a la salud es prioritaria. De acuerdo con las estimaciones en México, uno de los pacientes hospitalizados muere y el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Y Nelvi, ¿me ayudas con qué es un evento adverso para que nos podamos dar una idea, por favor? ¿Evento adverso es todo a, sí, verdad, sí me oí? Esto es el, este, reacción, pues reacción, este, que no está prevista, que no es la deseada. Ok, excelente, gracias. Adán, ayúdame, por favor, también. Ah, perdón, ¿cómo decía? ¿Me puedes decir o definir qué es un evento adverso, por favor? Ah, ¿con mis propias palabras? Sí, por favor. Ah. No recuerdo si es algo que, que sucede, pero se pudo haber prevenido. Ok. Bien, vamos con, gracias, Adán. Este, ¿quién más está conectado? Mirella, hola Mire, ayúdame con la venta, por favor. Sí, maestra, ¿me escucha? Escucho. Ah, un evento adverso es una, una reacción, podría ser de la aplicación de una vacuna, de un medicamento que no, que no estaba, que no es una reacción, este, normal de, del biológico, de medicamento o algo. O sea, es un evento adverso que no, que no está previsto en ese momento y que, y que se presenta. Ok, excelente, Mire, gracias. Es una práctica que alcanza al paciente, pero que no hay daño, daño vital o orgánico del paciente, pero que sí, es el equipo del paciente. Ok, ayúdame con un ejemplo. La, 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 un número. Por ejemplo, si le indicaron un grano de persona, al no hacer ni regla de oro, ya no tengo los granos. Así que se le aplicó al paciente, pero no causó la presión del paciente. Ok. ¿Una caída? Un evento adverso, porque eso sí se tiene que tener previsto si es postoperatorio. O en su defecto, hubo un efecto, un evento de shock hipovolémico. Se tiene, o de ley sabemos que pacientes con shock hipovolémico deben de tener reposo. Se le pide al paciente o la paciente que antes de levantarse le golpe, se siente en la cama, espere unos minutos y no se marea, no se le ayuda a ir al sanitario, etcétera. Pero si siente mareos, se pide que se recueste otra vez y se le auxilia con el cómodo, lo que se necesite. ¿De acuerdo? Podría que, por ejemplo, cuando iniciamos la aplicación de la vacuna de COVID, por ejemplo, en el área de mi falta, que empezamos con el laboratorio de AstraZeneca, que alguno de los eventos adversos fue que algunos pacientes presentaron el síndrome de Chiaparte. Ajá. ¿Cuál es el síndrome de Guillem-Barré? Es un... ¿Cuál es? No, no. ¿No? Aunque pensé que quería. Ahorita te decimos. Erika, Andrea, ¿me ayudas con cuál es el síndrome de Guillem-Barré, por favor? Sí. Erika, Andrea, Rico. Maestra, ¿es la debilidad y el hormigueo en los miembros inferiores que después pasa a los superiores? Ok. Lilia, ayúdame, por favor. Lo vimos en clase. El síndrome de Guillem-Barré es un padecimiento que se caracteriza principalmente por una afección a nivel del sistema nervioso y el paciente generalmente presenta una debilidad en los miembros inferiores, pero lo más característico de este tipo de pacientes es que presenta la debilidad en los músculos respiratorios. Excelente, gracias. Es el diafragma. Excelente. Existe, digo, no sé qué, no quiero escuchar así, pero como que se atrofian los músculos. ¿Sale? Se empieza a, se caracteriza más que nada por la pérdida de masa muscular. ¿Qué le pasó? Le había puesto mi ejemplo en la clase pasada con este cantante que murió, Vicente Fernández. Tenía el síndrome de Guillem-Barré. ¿Sale? Empezó a debilitarse, era robusto la persona, pues empezó a ser más pequeñita. Y ya no tienen la, la fuerza de poderse, ¿qué hace el músculo? Al igual que la función de los huesos, nos da soporte. Si no tenemos masa muscular, tenemos soporte. ¿De acuerdo? Esa es la característica del síndrome de Guillem-Barré. Pero, investigálo bien y retroalimentamos la próxima clase. ¿Les parece? Síndrome de Guillem-Barré. Bien, entonces, un evento adverso es precisamente algo que no se tiene previsto. ¿Sale? Normalmente todos los medicamentos son estudiados, ¿de acuerdo? Se supone, o el método que se hace precisamente es que tenemos a cierta población, a uno les damos placebo, a otro les damos medicamento, hacemos las pruebas, unos empiezan a tener cierta sintomatología, etcétera, pero empezamos a hacer con las vacunas. Claro, no se tuvo como que el tiempo suficiente para poderlas tener todas a prueba. Al final de cuentas, todos fuimos con ejidio seguimiento, todos con diferentes vacunas. Anteriormente, cuando se inició este proceso de plan de vacunación, se decía que te deberías de poner solamente una, y ahorita, pues ya, todos tenemos de todas, les aseguro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo CanSino, tengo Moderna, y ahorita fue la Pfizer, ¿no? Que fue mi refuerzo, que la CanSino se tomó por dos, ¿de acuerdo? Hay unos que, por ejemplo, AstraZeneca sí debe de ser, sí son muy certeros que dicen que por lo menos tus dos primeras dosis debe de ser AstraZeneca. Y después, bueno, ya te puedes colocar cualquiera, ¿de acuerdo? Pero bueno, anteriormente no se podía, anteriormente nos decía, ¿por qué? Bueno, pues solamente se ha ido estudiando poco a poco, ¿de acuerdo? Este es un proceso de investigación que se lleva el tiempo. Ahora, se dice que, se calcula que el 62% de este tipo de eventos adversos son prevenibles, lo que plantea un área de oportunidad para blindar a la medicina. ¿Se pueden prevenir? Sí, todo se puede prevenir, y más en área de medicina. Sigo con el ejemplo de la compañera. Si el médico me indicó un gramo de esa persona, debo de corroborar nota médica con lo que estoy preparando, ¿de acuerdo? Siempre viendo la presentación del medicamento. No tengo ni un gramo, que vuelvo a ser 500. ¿Sale? Lo que quiero lograr con ustedes es que sean razonables, que veamos que si nos vamos a dedicar a administrar medicamentos, tengamos el espacio, tanto el espacio del entorno, como que mi lente está enfocada en los medicamentos, porque se puede prevenir, ¿de acuerdo? La preparación de medicamentos la hacemos nosotros, la hacen ustedes. Entonces, obviamente un evento de eso precisamente lo puedo hacer yo. O no precisamente yo, pero me da todo el equipo multidisciplinario que trabaja dentro de un hospital. Pero son prevenibles, sí son prevenibles. Riesgo de caída, ¿se pueden prevenir? Si veo que mi paciente es postoperatorio y todo el que estaba con los efectos de anestesia, no lo voy a poner a neambular, ¿de acuerdo? Entonces, necesito prevenir. ¿Y cómo lo voy a prevenir? Conociendo a cada uno de mis pacientes, ¿de acuerdo? Eso es algo que es bien importante que tenemos. Y tenemos lo que son las famosas metas internacionales. Ahorita las vamos a ver una por una para poder poner el ejemplo de cada uno de ellas. Se dice que para atender esta problemática, el Consejo de Saludidad General sobre la CFG y la Dirección General de Capital y Nutraciones y Salud de Desarrollo desarrollaron meses de discusión para identificar aquellos aspectos que deben seguir los establecimientos que ahorita en atención médico el beneficio del paciente. Y aquí les pongo lo que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Anteriormente, ¿cuántas eran? Seis. ¿Cuáles eran? Seis, pero eran metas internacionales, ¿no? Anteriormente teníamos seis acciones esenciales para la seguridad del paciente, que son las metas internacionales, ¿de acuerdo? Hoy en día ya contamos con ocho, ¿sale? Ya tenemos ocho metas internacionales. La primera es la acción esencial, que es la identificación del paciente. Segunda, acción dos, comunicación efectiva. Tres, acción esencial, seguridad en el proceso de medicación. Acción cuatro, seguridad en los procedimientos. Acción cinco, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, las famosas IAS. Tenemos la acción seis, que es la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Acción siete, el registro y análisis de eventos en TINELA, eventos adversos y cuasi fallas. Y tenemos la última acción ocho, que es la cultura de seguridad del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, anteriormente eran seis, hoy en día ya son ocho. Y es que estoy hablando con el licenciado. Pues hay otra que saldrá. No. ¿Por qué no son dos? Tiene el espacio que está teniendo. Ajá, yo estaba, no estaba, no estaba, no estaba. Porque no por qué no. No tragan, no. Ustedes son nivel técnico, ¿verdad? Por eso no, no, no tienen lugar a tu acción. Pues yo la estoy viendo así porque, bueno, celular no tragan. Miren, si no alcanzan a ver, ahí tengo varias bancas desocupadas. ¿Vale? Entonces, por favor, compañeros. Entonces, aquí hay banquitas, por si no alcanzan a ver, tenemos una, dos, y aquí tengo varias bancas a los laterales. Entonces, estas son nuestras ocho acciones esenciales, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir desglosando una por una. Se dice que este fue el inicio de las ocho acciones esenciales para la seguridad del paciente, las cuales se aplican tanto para los entornos hospitalarios como ambulatorios. Las ocho acciones y sus objetivos generales son identificación del paciente. Esta acción es bien importante, pero de suma importancia. Se dice que se trata de mejorar la precisión de la identificación del paciente, unificando este proceso en los establecimientos del sector salud, utilizando al menos dos datos que permitan prevenir errores que involucren al paciente equivocado. Resulta que yo me llamo Itza Zamudio García y ella se llama Itza Zamudio González. Y que resulta que yo ya nacimos el mismo día. Algo tiene que diferenciar entre ella y yo. Y existen los casos. ¿Sale? ¿Qué tengo que identificar? Tenemos algo llamado identificación del paciente por medio de membretes. ¿Qué es un membretes? ¿Y brazalete, la maestra? Exacto. Tenemos diferentes tipos o formas de identificar a mi paciente. Uno es la ficha del paciente, que es cuando ingresan a un nivel hospitalario, se piden datos, se piden nombre, fecha, folio o expediente, si es que ya tienen la unidad hospitalaria, se piden la fecha, hora de ingreso, diagnóstico, eso es la fecha o la identificación del paciente. Se tiene algo llamado brazalete o las pulseras. Las pulseras son como estas. ¿De acuerdo? En estas pulseras se pone lo que es el nombre, el sexo, y se nota muchas veces el expediente o folio y la fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato se nota en la fecha de la pulsera? Número de cama. Número de camas, expediente. Fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Fecha de nacimiento. Ahora, ¿qué? ¿Perdón? Edad del paciente. Edad del paciente. ¿Qué suena? Exactamente. Esto también, como dice la compañera, es bien común en los niños, en los recién nacidos. La mamá debe de tener la pulsera de... La de su bebé que debe de coincidir con la pulsera de bebé que cae en la muñeca y en el piecito. No se escucha, maestra. ¿Quién me escucha? Un poquito más. Ahí sí me escucho. Perfecto. Entonces, se dice que en la tarjeta, aquí les coloqué una imagen, en la identificación del paciente, tenemos que en la cabecera muchas veces se coloca hasta el grupo sanguíneo y el factor RH. Se colocan alergias, edad, riesgo de caída, riesgo de transmisión, nombre completo y fecha de nacimiento. En los dispositivos, los que van a estar al paciente, la fecha, hora de instalación y nombre de quien instaló. Si yo estoy canalizando o haciendo un catete periférico a mi paciente, van a ser mis datos. Salen míos. Entonces, si resulta que tengo estudiantes o pasantes a mi cargo, yo se supone que estoy supervisando y el nombre es mío. ¿Vale? Porque hay muchos que dicen, no, ponle tu nombre, pero al final de cuentas, el estudiante como tal no tiene cierta responsabilidad todavía. ¿Sale? En este caso, eres tú. Tú eres la que la está supervisando, tú eres la que está dando el visto bueno. ¿De acuerdo? Entonces, va a tu nombre o en su defecto, es pasante, te coloca pasante en cerroquilla, diagonal en cerroquilla y firma, firma, firma maya. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Yo lo instalé, pero ya me supervisó. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que ir a un poco de cosas. Las soluciones intravenosas también se debe de tener cierto membretado. A todo eso se le llama membretado. ¿De acuerdo? Se debe de poner el nombre completo, nombre de la solución, la frecuencia, fecha y hora de inicio y término de la solución, nombre de quien instaló. Y muchas veces hay membretos que se han actualizado y se les coloca fecha de nacimiento del paciente. ¿De acuerdo? Y bueno, en los estudios de imaginología, laboratorios, etcétera, igual, la solicitud debe de tener fecha y hora del estudio, estudios solicitados, diagnóstico probable, placas radiológicas, incidencias y accidentes durante el proceso, si es que se suscitó algo. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es bien importante, súper importante. Tenemos que saber identificar al paciente, no se me puede pasar. No puede ser que ya ingresé un paciente y ya está acá en el sector y no tiene fichas de identificación. De acuerdo, debe de tener fichas de identificación, debe de tener su pulserita. Nosotros hacemos hoja de enfermería, aparte, si se va a pasar a hospitalización o a cama, se le hace su ficha de identificación en la parte de la cárcel. ¿De acuerdo? Y le decimos al paciente, ¿me va a ayudar usted a qué? A corroborar sus datos. Usted, con su pulserita que tiene en la mano, y yo estoy viendo ficha de identificación que hay en cabecera y mi hoja de enfermería. Y todos los datos deben de coincidir. ¿Dudas? No, nos vamos con la segunda meta, y es la comunicación efectiva. Se dice que la comunicación efectiva, su objetivo es mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, pacientes y familiares, a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención, y así reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales o telefónicas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos en un hospital, estamos en una escuela, ¿sale? Pero resulta que tenemos ese mal hábito, ni cómo negar que son enfermeras o enfermeros, de decir, es que la señora de la cama 8, o es que el familiar de la cama 2, ¿no? O sea, se supone que el señor de la cama 2 tiene un nombre, ¿sale? ¿Qué pasa con ustedes? O con la mayoría de ustedes. Maestra de fundamentos, ¿me puede decir qué tal? Yo no soy maestra de fundamentos, yo tengo mi nombre. Y me dicen así. Maestra de urgencias quirúrgicas, médico quirúrgicas, ¿me puede decir no sé qué? La maestra de enfermería de urgencias médico quirúrgicas tiene su nombre, ¿sí o no? ¿Y por qué nos llaman maestra de fundamentos? O maestra, pues sí, así me llaman. ¿Por qué? Y mi nombre, todas las clases lo tienen ahí. En todas mis clases tienen mi nombre. Todas. Inclusive en mi WhatsApp, si se percatan, tiene it se famosa. Pero me dicen maestra de fundamentos. Desde ahí, es una mala comunicación. ¿Sale? Es como yo decirles, a ver tú, alumna de cubrebocas rosa. A ver tú, la del chonguito, y toda está en chongo. ¿No? O el hecho de señalar, pues obviamente no se puede. Digo, lo hago para que me ayuden a decir no es que no me acuerdo. ¿Sale? Ahí hay quienes de los que poco me voy acordando. Pero digo, ¿por qué? Y es una mala comunicación. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Le digo, ¿sabe qué señora? Su paciente es Nagely Escobet. ¿No? Está internada en el apartado de hospitalización. Es un porferio quirúrgico. Fíjese que su paciente tiene loquios hemáticos abundantes. Su involución uterina es buena, por arriba de la cicatriz umbilical. Está orientada en sus tres esferas. Y va bien, evoluciona bien. Y la paciente no, perdón, y la señora o el familiar no me entendió. No sabe si me dijo que mi paciente estaba grave, si estaba delicada, o si está bien. Porque no es todo superior. Exactamente. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Tengo que hablar con propiedad a modo de que la señora me entienda. ¿Sale? Quiere decir que sí, que su paciente fue operada por medio de una cesárea. Su sangrado es mucho, para que me entienda. Sabemos que, ¿cómo se clasifica o cómo valoramos nosotros un sangrado? Leve, abundante, leve y escaso, ¿no? Escaso. ¿Sale? Pero en cuestión ginecológica se dice loquios hemáticos abundantes, loquios hemáticos moderados, o loquios hemáticos escasos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no le explico a mi paciente, o si yo no le hablo a modo de que ella me entienda, va a decir, mi paciente está grave, mi familiar está grave. ¿De acuerdo? Entonces, debo de hablarle a modo de que ella me entienda. ¿Qué pasa con ustedes que están iniciando? Si yo les empiezo a hablar así, van a decir, esta maestra está loca. No sé de qué me está diciendo. Y no me van a entender. Entonces, necesito hablarles a modo de que ustedes me entiendan y se vayan familiarizando. Por eso, es la clase de terminología. Terminología no la vamos a acabar en hora y media. Terminología es toda la carrera. ¿De acuerdo? Y es estar precisamente jugando con esas palabras y teniendo el concepto. ¿De acuerdo? Pero eso ustedes se van informando poco a poco. A modo de su práctica y la forma de estudio. ¿De acuerdo? Pero se debe de tener una buena, buena comunicación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba con este secretario López-Gatell? ¿No? Ponía su estadística y nos los ponía hasta con monitos y toda la cosa. Para que nosotros entendiéramos precisamente la estadística. O sea, ¿cómo iba subiendo o cómo iba bajando? ¿De acuerdo? Empezábamos con un caso. Después ya eran dos. Y ya después eran cientos por cientos por cientos. Y todo como se transmite el COVID. Exactamente. Y nos enseñó algo que nosotros tenemos que hacer al lavarnos las manos. Prendan la televisión y empiezan los comerciales. Y lávense las manitas, ¿no? Y empiezan, monito. O sea, empiezan a ver videos, algo de bebés inclusive. Y te empiezan y te estornudan de esta forma. Porque nos están educando. Porque se tiene precisamente esta comunicación entre... Entre el emisor y los receptores. ¿Te acuerdas? Tampoco lo entendemos. Que vamos con un licenciado de Derecho. O sea, habla de artículos y nos quedamos aquí. El artículo está ahí y te va a defender no sé qué. Y nos vemos que sabe qué artículo que es. Exactamente. Eso pasa precisamente. No es lo mismo la comunicación. Tengo que poner el ejemplo de la compañera. Tengo un ejemplo. Tener una relación con un abogado, con un contador. O sea, yo como enfermera. O con un álbum que es esto de psicólogo, esto de literatura. ¿Cómo se le llama? Un filósofo. No, el filósofo se va a explayar y te va a decir. Y un psicólogo te va a quedar bien. No te pides el traje así porque eres rebelde. El otro va así porque eres óptica. Y tú, bueno, te empiezan a analizar. Entonces, no va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la comunicación entre personal disciplinario debe ser la misma. En este caso, el enfermero con la hermera. ¿De acuerdo? Y aún así, muchas veces se nos van. ¿No? Porque resulta que pedimos que interconsulten neurología. Y eso no habla de neuro. Eso no lo manejo muy bien, querida. ¿Sale? Quirúrgica, ¿no? Los tiempos, ¿no? Es que no me acordaba de mis tiempos quirúrgicos. ¿De acuerdo? Entonces, son varias cositas, pero esta parte de la comunicación debe de ser con claridad. Debemos de mantener la cierta sencillez o cierto tono en el momento que estamos dando el mensaje. ¿Sale? La forma en cómo nos queremos comunicar. Debe de ser conciso y preciso. Se refiere en que entre menos palabras usemos para explicar el mensaje va a ser mejor. ¿De acuerdo? Para decirte que es un cuadro comparativo. Con los diferentes conceptos no se les indica más cosas. Sabemos que es un cuadro comparativo. ¿No? Su nombre lo dice. Comparar. ¿Sale? Que voy a comparar los conceptos que les deje en plataforma. Y quiero que me pongan ejemplos. ¿De acuerdo? Solo para que se empiecen a familiarizar con este tipo de conceptos. Debe de ser correcta. Siempre habla o escribe de forma correcta. Sin balbuceos o errores ortográficos. ¿Por qué? Porque parecemos muchas veces el teléfono descompuesto. ¿Sale? Yo recibí otro mensaje. Se lo doy a ella. Y a ti. Yo me entendió. Se lo paso a la otra compañera. Y bueno. Matamos. Hacemos un matadero de pacientes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener esta parte. La compañía recuerda que tu forma de pensarte debe de representar los valores de, en este caso, de ustedes. En donde se están. ¿De acuerdo? No por ser yo la jefa, tengo que estar ayudándola a todo mundo. Porque soy jefa. Porque soy su perditora. ¿Sale? Recordemos eso siempre. Quédenselo bien grabado. Quien grita es porque está desesperado. Porque quiere tener la razón. Porque ya no haya cómo defenderse. ¿De acuerdo? El que grita. Si yo estoy empezando a tener una conversación con Irma y me dice. Maestro, es que no me gustan sus clases. Es que así. No voy a poner a gritar con ella. Se respeta su opinión. Pero vamos a tener que tratar de llegar a una fuerza. ¿De acuerdo? No se trata de gritar. Si ella levanta la voz, yo la voy a levantar más. Y ella no. No se llega a eso. Simplemente se escucha. Todos tenemos diferentes puntos de vista. Hay quienes nos pueden parecer. Hay quienes no. Los pacientes muchas veces con el hecho de verlos o de decirles no. Se sienten agredidos. ¿Se lee? O el hecho de negarles una atención. El ejemplo que le ponía la compañera. Es que los pacientes creen que nos están haciendo el favor a nosotros. De asistir a vacunarse. O de asistir a sus consultas. ¿De acuerdo? Entonces los pacientes creen que a mí me están haciendo el favor. Pero no. Y me dices que hoy tuve tiempo de vacunarme y no hay vacuna. Y. Ni modo. No hay punto. Se acabó. Pero tienes que atender porque poquitos comen. Exacto. Exacto. Y vamos a encontrar. Y vamos a encontrar muchos pacientes que te dicen y te amenazan. ¿De acuerdo? Cuando llegan a la hora de visitar. También. Entonces debemos de tener esa parte, ¿no? La cortesía. Yo siempre les he dicho. Enfermería siempre se va a caracterizar en ser enfermeros. Debemos de ser empáticos. Todo el mundo debe de ser empático. Que si te fue mal en tu casa, tus hijos te contestaron, tu marido no llegó, se emborrachó, lo que sea. Pero en tu trabajo llegas con buena cara. Porque yo no tengo la culpa de lo que te pasó. Yo, paciente, no tengo la culpa de lo que te pasó. Ni tu paciente tiene la culpa de cómo yo vengo. Que si hay pacientes que te sacan de quicio, pues sí. Pero mira, dense un respiro y otra vez. ¿De acuerdo? Que si hay pacientes que nos sacan de quicio porque no son cooperadores. Porque son groseros. Porque piensan que tiene obligación atenderlo, hacerle y deshacerle. Y acá todo lo que estoy haciendo por atenderlo nada más a él. Y no sabe que atrás de mí tengo más pacientes. ¿De acuerdo? Entonces también hay que conocer a los tipos de pacientes. Porque hay muchos tipos. Debemos de ser respetuosos en la forma en cómo nos interesamos. ¿De acuerdo? Porque resulta que estamos trabajando en el mismo hospital. Pero mi compañera es familiar o es su hija de la que está hospitalizada. Yo digo, es que es la de la cama 5. Y Rosita, que es un familiar de ella. Es que bien cochina, que mira, no se hace, no se levanta. Y ya lo escuchó. Y ya lo escuchó. No, todo lo que se ve en el hospital se queda en el hospital. Yo no tengo la autoridad de ir hablando con cada uno de ustedes de mis pacientes. Tengo que guardar la integridad de mis pacientes. ¿De acuerdo? Todas somos mujeres. Todos tenemos lo mismo, diferente proporción, pero lo tenemos. ¿De acuerdo? Igual los hombres. Todos tienen lo mismo, diferente proporción, pero todos tienen lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces debemos de ser respetuosos. Debemos de ser cortes. Debe de ser concreto. Lo que yo digo debe ser algo que ustedes me entiendan. ¿Saben? Sin más palabras, sin más preámbulos, sin más nada. Debe ser exacto a lo que yo estoy diciendo. La comunicación debe de ser completa. Se debe de explicar. No me entendieron. Ok. Busco la forma de cómo volver a interactuar con ustedes hasta que me quiera. ¿De acuerdo? Porque de eso se trata. Se debe de consultar. Yo siento que la mesa me está engañando y no son muchas metas internacionales. Son 10. Busco. Investigo. No me quedo con lo que me están diciendo. Debo de dejar en cada uno de ustedes sembrar la duda. ¿Es cierto o no? Lo mismo. ¿De acuerdo? El médico dice que a una paciente con, no sé, en el primer caso de embarazo le puedo poner el gelipino. Pero el gelipino que se va a hacer el vestido porque es duro. Y tiene presencia de olivohidránicos. ¿Se puede o no se puede? Investigo. Muchas veces cuando empezábamos con las vacunas. La vacuna, CanSino, te va a dar la más agresiva. Te va a dar esto, esto y esto. Todavía me te vacunabas y te sentías todos los efectos. ¿Se los aseguro? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mente ya lo generó. Ya generó que me va a dar fiebre. Ya generó que me va a doler el brazo. Que voy a empezar con vómitos. Te hacían la recomendación de que no comieras carnes rojas. Y nadie comía carnes rojas. Muchas veces puede ser psicológico, pero también son efectos de la vacuna. Eso sí nadie lo quita. Que te estés sugestionando, sí. Sí, puede ser. Existen personas hipocondríacas también, ¿sale? Que tienen algún dolor y se van a San Yutu y es cáncer de ovario, cáncer de no sé qué. ¿Sale? Exacto. Y ellas solitas exploran, ¿no? Tienen acá, tienen una buena. Ellas solitas están diagnosticando. Y deben de ser precisamente en lo que mencionábamos con claridad. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Yo creo que estos ya se lo saben, pero volvemos a recordarlos nuevamente. El emisor. Para tener un emisor, tenemos que tener un receptor. En este caso son ustedes. Después, dar el mensaje que es lo que estamos hablando. Ustedes deben de tener un canal. ¿Cuál es el canal de comunicación? ¿Sale? Y por último, ustedes me van a responder qué es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a acordarnos, vamos a tener en cuenta esos elementos de la comunicación. ¿Dudas con la segunda meta? No, profesor. Bien. Nos vamos con la tercera meta, que es la seguridad en el proceso de medicación. Se dice que el objetivo es fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que pueden dañar a los pacientes. En esta meta, se involucran otras que la famosísima regla. ¿Cuáles? Que son nuestros y ya son bien correctos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Primero, ¿cuántos de ustedes, bueno, ustedes todos hemos ido a la farmacia a pedir por lo menos un paracetón? Sí, ¿cuántos de nosotros nos vamos a la tarea de ver la fecha de compil? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a la tarea de ver la fecha de compil? Y muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, por muy rutinario que tengamos, se nos dejo a mirar. Oye, si me ha pasado por no, por no revistar, voy a comprar a compilas de metazona o mitagina que las venden, ahora sí tienen un poco, tengo unas cuerdas de mapo que no las remitemos. Pero se debemos de revistar mi medicamento, la fecha de cualidad. ¿De acuerdo? Pero debemos de ver. Ahora, quien de nosotros te lleva su receta, pide medicamento y coincide que es el mismo medicamento. Resulta que nada más lo anoto en una hojita para rápido y llego y no es la misma presentación, me dieron pediátrica. O la quería yo para pediátrico y es para adulto. No llega a pasar. ¿De acuerdo? ¿La farmacia te piden la receta? ¿Por qué es el antibiótico? Hay algunas. Por ejemplo, lo que son farmacias similares, si no te venden antibióticos y no llevas tu receta. San Pablo, todo ese tipo de farmacias. Pero las otras farmacias y demás, pues con que les compres no te piden nada. También te piden cuanto te gustieran y los... Ajá. Y te dicen, esta receta te alcanza para otros y no debes ir con tu médico a que te vuelva a hacer otra. ¿No? Entonces, ese es el tipo. Pero bueno, debemos de saber comparar que lo que le están dando es lo mismo, porque muchos de nosotros nos vamos con la idea de los nombres comerciales. Y es muy diferente un nombre comercial porque un paracetamol en el comercial me dice que es un tempra. ¿No? Y yo voy buscando y me voy con la idea de que tengo que me tienen que dar un tempra. ¿De acuerdo? ¿Qué debo de hacer? Ahí debo de ver las sales del medicamento. Las sales no cambian. Me podrán... Puede venir con muchos nombres comerciales, pero la sale no va a cambiar. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes deben de ver en los medicamentos. Dime, compañera. Sí, bueno, cuando voy a la farmacia, yo no tengo, pero tengo este y es mejor que me da poco de y es mejor que me da poco de y es mejor que me da. Y ya no sabía. Ajá, o hay medicamentos compuestos. ¿No? Me piden nada más paracetamol para bajar o disminuir la hipertermia. Pero luego me dicen, pero tengo el Febrax, que es la próxima con paracetamol. ¿Me ayuda? Pues sí, sí me ayuda, ¿no? Hasta el contrario, es más de lo que me están diciendo, pero hay que saber en qué tipo de paciente se puede, porque en la profesión es muy irritante, es muy agresivo para el estómago. ¿De acuerdo? O me están pidiendo, no sé, pido ácido metenámico para cólicos menstruales, pero me están dando el famoso Precicol, que es paracetamol con yosina. ¿Lo puedo tomar? Sí lo puedo tomar, pero no va a ser su función. ¿De acuerdo? ¿Sí me lo explico? Nos tenemos que ver que el medicamento que el médico me está recetando, sea el mismo que me está dando. Y otra cosa también, hay medicamentos que no se venden ni genéricos ni similares, a fuerzas deben de ser patentes, porque no se encuentran o no están hechos, elaborados ni genéricos ni similares. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Y tenemos lo que comentábamos antes, eran los cinco correctos, ¿sale? Que eran estos, medicamento correcto, reconstitución y dilución correcta, indicación y dosis correcta, vía de administración correcta, y hora de administración correcta. Esos eran nuestros cinco correctos. Ahora, ya son diez. ¿Sale? Ya agregaron paciente correcto, informar al paciente, la velocidad de administración correcta, registro correcto y seguimiento correcto. ¿Sale? ¿Quién me pone un ejemplo de estos diez correctos? ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? La maestra de tecnología, anunció que ahora en las vacunas, cuando se empezó a dar, que tenían ahí insulina, y una lo preparaba, y la otra lo administraba. Entonces, a la hora de poner, no es que estaba la noticia, que les ponían un ching, o que se sentían mal, ¿por qué? Porque no le ponían la vacuna, sino le ponían otro. porque uno los preparaba, y la otra lo administraba, y la otra montaba, y no se asustaba. No les decimos, no se asustan bien, no se asustan bien. No, no se asustan bien. No, no se asustan bien. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿O hay medicamentos que están igual pero de diferentes dos ¿Maestra? Sí, dime ¿Me escucha? Soy Adán ¿Sí me escucha? Escucho Es de los 10 correctos, por ejemplo bueno, yo lo he visto así en el trabajo, se aplica cuando se utiliza el medicamento de alto riesgo como el bicarbonato de sodio o el gluconato de calcio que se encuentran en el carro de paro y sí se se identifica los 10 correctos que es el nombre del medicamento correcto la vía de administración, la hora de administración la velocidad en la que se va a administrar se hace una breve se indaga sobre posibles alergias un breve historial farmacológico y se tiene que registrar obviamente todo esto y en todo esto de los 10 correctos se hace una doble verificación tanto el que lo prepara como el enfermero que lo ministra o si está el médico y el enfermero se hace la doble de verificación antes de aplicar el medicamento y los 10 correctos Gracias, Adán Sí, precisamente en cuestión de los medicamentos concentrados o el cloritos concentrados pues se debe de llevar a cabo este caso de los correctos Profesora, soy Paty también puede ser cuando dan una indicación en forma verbal volver a identificar todos los la indicación como la dio el médico Ok Vamos a tener en cuenta nuestras notas médicas ¿Cómo? El carro de paro el carro de paro debe de estar evaluado bueno, debe ser este tiene su nombre se me fue el nombre pero se debe de de ver diario diario, diario que no haya que no haya faltantes y si hay se debe de reportar pero ese carro debe de estar completo no se debe de agarrar si tengo una paciente que a un niño por ejemplo que viene con una pues de herida y quiero que no sufra y voy por mi lidocaine en spray y se me olvidó y necesito ponerla cuando entra un paciente en paro pues no voy a andar buscando a ver quién agarró mi lidocaine en spray ¿De acuerdo? O viceversa en cunero me dicen no seas mala préstame tu ambu ¿no? tu mascarilla entonces no voy a ir a agarrarla de mi de mi carro para irse a la dar porque ese carro no se debe de tocar porque precisamente es un carro de paro o de shock o azul o rojo como se lo como lo maneje ¿de acuerdo? pero ese carro no se debe de tocar para nada menos que se necesite en una urgencia ¿de acuerdo? ¿Llegó y fue? déjame por fin pues yo creo que debe estar en su oficina porque ya no ya no se proyecta sí la doble aquí en los días correctos se debe de ver el medicamento correcto el medicamento que me está indicando el médico es el medicamento que debo de administrar debe de ser la reconstitución y dilución correcta ¿en cuánto se va a diluir una septriaxona cuando se se administra por vía intravenosa? septriaxona intravenosa la reconstitución es diferente a la dilución la reconstitución de una septriaxona es en 10 y la máxima bueno mínimo máximo ¿de acuerdo? normalmente se baja de 70 ¿por qué? porque nos queda pues lo colocamos ¿de acuerdo? pero debe de ser la dosis correcta y más si estamos hablando de electrolitos como dice Adán debe de ser la dilución y la reconstitución correcta hay medicamentos que se debe o hay equipos que se deben de aforar ¿de acuerdo? entonces también se debe de llevar a cabo ese tipo de cosas que la indicación y la dosis sea la correcta por favor ese tipo de cosas los pregunto de aquí nada más a la dosis debe de ser la dosis correcta para eso necesitamos ver cuánto vale cada gracias cuánto vale por ejemplo si es una jeringa de 3 o 5 o de 10 cuánto vale cada rayita ¿de acuerdo? eso es bien importante porque luego en dosis pediátricas sí debemos de ser bien exactos ¿sale? 1.8 2.3 ah bueno debemos de ser bien exactos en el momento de cargar medicamento diluirlo y pasarlo ¿no? entonces sí vamos sí debemos de ser bien exactos con eso que la vía de administración sea la correcta si es por una onfalocrisis onfalocrisis son los catéteres que se pueden ver si no por un catéter periférico por catéteres centrales etcétera ¿de acuerdo? y obviamente si son inactos etcétera entonces tenemos que ser bien bien este de cómo vamos a administrar ese medicamento y que sea la hora correcta ¿de acuerdo? lo que les comentaba hace un momento a mi otro grupo resulta que el médico me dice cada ocho horas pues debo de contar las ocho horas no me importa si tengo que levantarme en la madrugada tomarme el medicamento pero muchos lo que hacen es que me toca supongamos a las siete de la de la de la mañana pero pues no me levanto a las siete pues me lo tomo a las ocho ¿no? casi casi le tomo por sorpresa mi enfermedad y no me lo tomo a las siete resulta que me levanté al baño a las cinco y me lo tomo lo adelanto ¿de acuerdo? entonces debo de ser bien exacto todos los medicamentos deben de ser con horario ¿de acuerdo? si me dicen cada doce horas cada doce horas ¿cuántas veces al día? si me dicen cada ocho si me dicen cada seis cuatro tres si me dicen cada veinticuatro una exactamente entonces tengo que ser bien exacto en el momento en cómo me está indicando si me dicen que son por siete días por diez por doce por catorce por tres etcétera debo de completar mi esquema ¿sale? es que voy a comprar una caja y no me voy a tomar una no me importa te acabas el medicamento porque por eso luego se hace la resistencia a los antibióticos y no precisamente nada más a los antibióticos a todo tipo de medicamentos ¿de acuerdo? entonces debo de ser bien certero y debemos de darle esta educación que ustedes están recibiendo es lo mismo que le debemos de decir a los pacientes si el esquema de vacunación me dice que son cuatro dosis son cuatro no tres no dos no una son cuatro ¿de acuerdo? o sea debemos de invitarlos a que precisamente sean responsables porque a final de cuentas es para su salud después esa es en cuestión tenemos cinco los diez correctos cinco se dividen en la preparación y cinco en la administración debemos de verificar que sea el paciente correcto verificar hoja de enfermería verificar el fecho de identificación junto con el paciente que le estoy diciendo y me está y me está corroborando datos con la pulsera ¿de acuerdo? informar al paciente le voy a administrar que torolaco bueno amicacina amicacina es un antibiótico tercera generación ¿de alguna vez se han puesto amicacina intravenosa? no ¿no? bueno y muscular tanto intramuscular como intravenosa arde pero arde ¿sale? entonces si en la nalga o en el glúteo duele y eso que se debe de ir absorbiendo imagínense cuando es directa en vena arde muchísimo ¿sale? entonces le tenemos que decir al paciente lo que va a sentir ¿de acuerdo? ¿qué va a sentir? mire va a sentir le va a arder un poquito si arde me dice suspendo dejo que pase un poquito más de solución y voy metiendo poco a poco todos los medicamentos que van intravenoso por vena son lentos ¿de acuerdo? todos por favor todos 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 los medicamentos son lentos y más hablando de antibióticos ¿por qué? si yo los paso en bolo ¿qué provoco? una cloritis que es una una inflamación de las venas ¿de acuerdo? entonces en eso sí debo de ser bien cuidadosa debo de decirle al paciente también decirle por ejemplo pasa que en el hospital en el materno donde yo trabajo resulta que les decimos colóquese les damos el supositorio de este vía rectal de indometasina y les digo póngase por donde hace popó una cosa por donde ella me entienda pero resulta que la paciente agarre pues le hace fácil metérselo por vagina no le pasa nada pero le irrita mucho ¿de acuerdo? no, no es la misma obviamente porque no es la vía de administración correcta pero no va a tener otro evento más que se va a sentir irritada por vía vagina ¿de acuerdo? entonces hay que hacerlo o en su defecto hay que ponérselo nosotros hay que casarnos un guantecito le decimos que se voltee y se lo colocamos si no hay otro problema ¿de acuerdo? pero hay pacientes que no quieren y pues hay que ayudarle a que me entienda qué es lo que debe hacer y cómo lo debe de hacer la velocidad si por ejemplo los medicamentos o las soluciones me están diciendo que es para 8 horas 6 horas y todo deben de ser a 8, 6, 12, 24 etcétera ¿de acuerdo? no porque se me hizo tarde le voy a abrir más porque ya voy a salir o le voy a cerrar porque ya se me pasó no para eso existe el goteo y los mililitros por minuto y por hora ¿de acuerdo? el registro todo medicamento que ustedes pongan todo medicamento que debe de estar anotado en su hoja de enfermería ¿de acuerdo? todo todo medicamento que ustedes coloquen se anota en la hoja de enfermería y se volea se refiere a volear a encerrar la hora con un círculo quiere decir que ya lo pasé ¿de acuerdo? y darle seguimiento darle seguimiento si se siente mal si siente algún tipo de situación o evento pues estarle dando continuidad y seguimiento a ese paciente ¿dudas? ¿preguntas? no muestro nos vamos con la siguiente que es seguridad en los procedimientos aquí se dice que el objetivo es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos sentinela derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo para el quirófano ¿qué es un evento sentinela? que se ha indicado un daño y revertir el paciente y que se ha hecho con si está conmigo exactamente es algo que es un evento que ya no tiene marcha atrás que ya se hizo esto esto se da mucho en lo que es en quirófano ¿sale? que entran por una cosa y salieron sin una cosa muchas veces ¿sale? o muchas veces o muchas veces ya salen en estado cadáver ya salen muertos ¿qué pasó con el caso? no sé si lo vieron si no mal recuerdo fue en Veracruz una paciente que se iba a aliviar que entró precisamente para que le realizaran una cesárea y salió sin órganos ah exactamente también entonces esos son los eventos sentinela ¿de acuerdo? para evitar eso tenemos algo llamado o una hojita llamada tan oh que es tiempo fuera o la hoja de cirugía segura que valora lo que es el sitio correcto paciente correcto sitio de incisión correcto anestesia correcta etcétera etcétera tenemos que ir viendo si es mi paciente correcto que sitio ya le explicaron a la paciente ya te explicaron dónde te van a operar si dónde señálame y que te señalen ¿de acuerdo? para que el paciente vea y esa hojita se debe de llenar toda a cada paciente que entra a cirugía esa hoja se debe de llenar ¿de acuerdo? firma médico anestesiólogo médico cirujano documentista y circulante ¿de acuerdo? entonces esa hoja se debe de llenar por favor eso sí es bien importante para evitar precisamente los eventos sentinela ¿cómo se llama la hoja maestra? este cirugía segura y tenemos otra que se llama time oh que es tiempo fuera a ver de nada de todas formas la tengo déjenme escanearla se la subo a su plataforma para que la visualicen y vean cómo es esta esta hojita tenemos también la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud que son las famosas IAS el objetivo de esta es coayuvar a reducir las IAS a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención esta por lo menos es mi famosísimo lavado de manos que son mis cinco momentos para promover todo tipo de infección debo de hacer un lavado de manos ¿de acuerdo? lavado de manos que ustedes ya deben de saber y que deben de ir aprendiendo y deben de ir teniéndolo como rutina ¿de acuerdo? como costumbres ustedes quieran teniendo en cuenta siempre nuestros para evitar infecciones no son conviven tenemos la siguiente meta que es la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas el objetivo es prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica del sistema nacional de salud mediante la evaluación y reducción del riesgo de caídas y tenemos precisamente algo que se llama una escala la escala de riesgo de caídas o prevención de caídas ¿cómo se llama? o así se llama así se llama la escala de Eva escala de Norton Eva es la de dolor escala de Norton la de Norton no es de usar no, así se llama ¿no? escala de ¿sí o no? ¿es la que va del 0 al 10 o cuál? si es la escala de caídas así se llama no tiene otro nombre y tenemos que se clasifica por colores ¿de acuerdo? esta clasificación de colores va desde riesgo bajo que es el color verde riesgo medio que es el color amarillo y riesgo alto que es el color rojo a estos códigos se les da una cierta puntuación el alto riesgo tiene puntos de 4 a 10 el riesgo mediano tiene de 2 a 3 y el bajo ahora ¿quién me dice lo de cada en el riesgo alto es bueno ¿quién o cuánto o no? mediano podría ser pero son los pacientes que están postoperados que se acaban de subir ok y este como pacientes que que están postoperados por ejemplo la cesárea que es cuando el otro día y el medio son pacientes que ya le han dudado los ojitos pero aún así el bajo ¿no? ok bien ¿alguien más me da otro ejemplo? ¿ustedes en el centro de salud ¿cómo lo clasificarían? ¿cómo lo clasificarían? ¿cómo lo clasificarían? ¿cómo lo clasificarían? ajá calificamos por ejemplo si es paciente postrado al momento de hacer algún movimiento entonces el alto riesgo para deambular utiliza muletas utiliza la ladera utiliza de diferentes de diferentes grupos también multiplicamos que que tengan los problemas de la vista lo mismo que tengan la traducción de la traducción ok perfecto esto se puede enfocar en todo tipo de nivel de salud llámese un centro de salud o llámese un hospital de segundo o tercer nivel ¿de acuerdo? obviamente la mayoría de pacientes que están como lo comentó la compañera Irma que son pacientes en quirófano o post quirúrgicos pues normalmente siempre lo manejamos con un nivel alto ¿de acuerdo? ya si están en hospitalización ya llevan uno o dos días de estancia o en una consulta externa pues podemos manejar un código verde ¿de acuerdo? pacientes que ya se van ya dan de alta también lo podemos manejar en un código verde ¿de acuerdo? entonces eso va a ser dependiendo del tipo de paciente que tengamos pero esto sí es bien importante en estar supervisando más las pacientes por ejemplo ginecológicamente hablando pacientes cuérperas quirúrgicas o fisiológicas debemos de estar valorando su sangrado recuerden que si hay sangrado hay una hipotensión y por ende probablemente puede sufrir un riesgo de caídas ¿de acuerdo? ¿dudas? no no profesor bien tenemos el registro y análisis de eventos sentinela eventos adversos y cuasi fallas se dice que el objetivo es generar información sobre cuasi fallas eventos adversos y sentinelas mediante una herramienta de registro que permite el análisis y favorezca la toma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia en nivel hospitalario tenemos un anecdotario donde ahí se anota precisamente si hubo alguno de estos tipos de eventos con qué tipo de paciente qué fue lo que ocurrió cómo ocurrió alguna complicación o situación que se haya presentado se registra ¿de acuerdo? ¿también manejan la hoja de estos vientos integradas de tres funciones? sí sí recuerden que para hacer una buena función solamente se necesita pues uno ¿sale? ajá entonces cuando dependiendo del tipo de paciente que tengamos se le da más de tres este pues este se le hace más de tres funciones pues ya se debe de llenar precisamente la hoja ¿no? supongamos como les había yo comentado no sé si es un paciente hipertenso pues no lo voy a poder canalizar a menos que le baje o le controle la tea y posteriormente ya lo pueda yo canalizar ¿de acuerdo? porque hiperten los deshidratados también es muy difícil por ejemplo apenas se dio un caso aquí en San Juan que estalló que estalló una cuetería ¿sale? entonces estos pacientes llegaron acá no me tocó verlos a mí pero pues obviamente entre los compañeros y demás porque bajó el cóndor entonces este una paciente llegó con el 90% de su cuerpo quemado ¿sale? entonces ya llegó este se me fue el término como calcinada se puede decir que ya o sea su cuerpo pues da la señal de que ya no puede perder más sangre o más líquidos como que se contrae se cierra no se podía canalizar de hecho creo que no pudieron y así la mandaron ¿de acuerdo? lo más desconveniente es meterle catéter ¿de acuerdo? pero obviamente para meter un catéter pues debemos de tener la experiencia y la habilidad de poder poner un catéter en este caso pues no se tenía o las compañeras compañeros que estaban ahí en el turno no la tenían y pues la tuvieron que mandar así pero imagínense ¿no? tiene una palabra si me ayudan cuando ya sé que no ¿cómo se llama? ¿sí se dice calcinado? no no, no sé se me fue la palabra pues sí se podría pero no en todos los casos y más precisamente este tipo de paciente que ya venía súper mal realmente ya tener el 90% de tu cuerpo quemado ya es demasiado ¿no? entonces bueno si la libra la señora pues que bueno no era una señora joven 40 años pero pues de todas formas 90% como digo si con una quemadura un plancho dejamos la cuchara del otro lado nos sentimos que nos imaginamos el 90 ¿no? pero bueno todo este tipo de cosas pues son las que se ven y todo este tipo de registros son las que se vaya se anotan en la del dotar en una hoja que ya se tiene previamente en la actualización ¿sí? a los años ¿sí? ¿dónde apagar sus micrófonos compañeros? por favor gracias tenemos que el registro y análisis de eventos en tinelas y cuasifallas se dice que un evento adverso es cualquier aparición inesperada y perjudicial en un paciente a quien se administró un producto farmacéutico o tratamiento un evento centinela es un hecho inesperado no relacionado con la historia natural de la enfermedad lesión física o psicológica grave que cause daño una cuasifalla es un acontecimiento que estuvo a punto de generar un daño es de que casi lo aplico pero me di cuenta y ya no lo aplique es de casi lo hago ¿de acuerdo? casi la riego ¿no? esto pues obviamente se genera una herramienta de registro análisis toma de decisiones emitir alertas reducir o evitar futuros eventos en tinelas el registro de adversos pues requiere si fue una muerte imprevista si fue una pérdida de una función vital cirugía en un lugar incorrecto una muerte materna transmisión de enfermedad entrega de menos perdón entrega de menos de edad equivocado y entrega de cadáver equivocado que también es bien común ¿sale? ya son cadáveres que están literalmente en estado cadáver y entregamos cadáveres diferentes ¿no? entonces si tenemos que tener mucho mucho en cuenta en este igual con la muerte materna que están en lo que es llamado alojamiento conjunto que es el binomio madre e hijo y muchas veces pues la madre pues no se da cuenta de su primer bebé etcétera y nos aplasta ¿no? y pues obviamente provoca una muerte fetal no fetal no una muerte de este del menor ¿de acuerdo? entonces tenemos que tener en cuenta mucho esta parte de los eventos en tinelas cuasi fallas y eventos adversos nos vamos con la siguiente que es la cultura de seguridad del paciente su objetivo es medir la cultura de seguridad del paciente del ámbito hospitalario con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad en los hospitales del sistema nacional de vacunación para esto pues obviamente sabemos que debemos de tener la cultura de seguridad del paciente para eso pues tener un comportamiento adecuado tener una capacitación tener autocontrol conocer objetivos de seguridad respetar sistemas de gestión de seguridad identificar peligros e involucramiento con otros profesionales de la salud y debemos de tener el compromiso para eso se necesitan hacer si el paciente tiene preguntas hay que responderlas hay que contestarlas debe de tener cada hospital tiene políticas de seguridad se deben de tener en claro todos tipos de conceptos y debemos de tener principios transversales cuáles serían los principios transversales compañeros ¿cuál sería un principio transversal? bueno no se refiere específicamente queremos tener un protocolo y se deben de ¿sale? a eso se refiere y tenemos lo que es su tarea les presento su tarea para todos la tarea pues es investigar los siguientes conceptos primero elaborar un cuadro comparativo y colocar tres ejemplos de cada concepto ¿de acuerdo? se va a investigar qué es un evento adverso qué es un evento sentinela cuasi falla efecto secundario y atrogenia negligencia mala praxis e impericia una vez una vez teniendo investigando el concepto de cada uno me van a colocar tres ejemplos ¿de acuerdo? es un ejemplo supongamos un evento adverso lo del medicamento otro una canalización etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces quiero la nombre de la palabra negligencia primera columna segunda columna concepto tercera columna ejemplo ¿de acuerdo? nada más ¿dudas? el cuadro comparativo es de esos conceptos sí por favor ¿qué sería el concepto? es este no el concepto este pues sería el nombre ¿no? como tal nombre concepto y ejemplos esta para ustedes compañeros que están aquí en forma presencial lo quieren en su cuaderno y me lo muestran en la próxima clase ¿de acuerdo? para poder seros evaluar las personas que están en forma virtual pues ya saben la dinámica lo elaboran a computadora y lo suben en el apartado ¿de acuerdo? ¿dudas? ninguna profesora gracias gracias bien ustedes ya llevaron ¿esto qué es? fundamentos uno los otros compañeros de nivelación ¿ya llevaron fundamentos dos? no no ok no profesora ahorita les voy a compartir a ustedes se me olvidó compartírselos a ustedes ahorita les voy a compartir las taxonomías actualizadas que es Nandan y Noc ¿de acuerdo? ¿qué es lo que quiero? si en dado caso que nos pudiéramos pudiéramos seguir con esta materia en fundamentos dos la vamos a utilizar y si no bueno les dejo el material para el maestro o maestra que esté frente a grupos de ustedes pues obviamente las utilicen ¿de acuerdo? les voy a mandar ahorita el grupo las taxonomías Nandan y Noc son taxonomías actualizadas del 2020 hasta este 2022-2023 y también les voy a mandar un documento que nos mandan a nosotros como un instructivo de cómo nosotros llenamos la hoja de enfermería ¿de acuerdo? anteriormente era una sola hoja de enfermería a nivel tamaño oficio guarden silencio compañeros les digo que están como los niños de primaria ya ven que es la una ya se quieren ir todavía ni la una son faltan 15 minutos ¿sale? entonces se me fueron anteriormente nosotros elaborábamos una hoja de enfermería tamaño oficio por ambos lados hoy en día ya se quitó esa hoja y ya son seis hojas son tres hojas de ambos lados ¿no? entonces vendrían siendo seis hojas ahorita les voy a mandar al grupo de nivelación a ustedes ya se los mandé pero si es conveniente que para material para ustedes recurso para ustedes que los puedan imprimir para que los tengan en físico y se les haga más fácil poder utilizar en físico y si no bueno pues lo tienen ya guardados en sus dispositivos y pueden irlos viendo de ahí ¿de acuerdo? entonces para ustedes compañeros que todavía no han llevado cursado el módulo de fundamentos dos para que les pueda servir en cómo se elaboran unos plases sabemos que los que estamos trabajando en nivel hospitalario pues ya la secretaría nos dice aquí están tus plases ya he hecho ya nada más enfócalos a tu paciente que tienes pero para eso necesitamos saber utilizar las taxonomías NANDA se utiliza de derecho hacia atrás y NAN y NIC de atrás hacia adelante ¿de acuerdo? entonces para eso necesitamos tener y conocerlas de ahí viene lo que son los diagnósticos de enfermería intervenciones y todo eso ¿de acuerdo? entonces si nos da tiempo damos una repasadito les enseño rápidamente cómo se utiliza y si no bueno ya tienen su material para el próximo módulo ¿de acuerdo? dudas preguntas gracias profesora dudas preguntas gracias profesora todo bien para ustedes gracias ninguna profesora ya tienen disponible la clase del día de hoy ya tienen también el apartado para la entrega de su tarea y ya tienen material para que puedan utilizar o realizar las evidencias que solicité ¿de acuerdo? si ya no tienen más por el momento eso sería todo de mi parte que tengan un excelente fin de semana maestra de las seis hojas que hablaba ¿siguen siendo oficio? o ya son carta tamaño carta de la pregunta que le hiciste ropa se las mando mande 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 para entrega yo le envío la pantalla bueno bien a todos gracias igualmente gracias y 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 Fueron todas las clases, ¿verdad? Fueron todas las clases, ¿verdad? Sí, compañero, ya por ahí ya terminó todas las clases. Gracias, Yamara. De nada, bonito fin. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.